Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El ministro del Gobierno dice que solo Añez debe ser enjuiciada. La declaración se produce tres días después de la difusión del video en el que Evo Morales pide cuidar a Janine y Añez. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El ministro del Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó ayer que existen los elementos suficientes para dar por cerrada la investigación por el caso Sedición y Conspiración, involucrando solo a la expresidenta Janine Añez. Detenida es desde marzo en la cárcel de mujeres de Miraflores, ubicada en La Paz. En contrapartida, la defensa de la exmandataria asegura que el proceso debe extinguirse después de que se conociera que el jefe del MAS, Evo Morales, se pronunció para que la exmandataria se mantuviera al frente del Gobierno transitorio. En el video difundido hace tres días, Morales relataba en Chapare la estrategia que fue planteada en agosto del año pasado en la que solicitó a cuidar a Janine Añez porque garantizaba las elecciones de octubre de 2020 que permitiría el triunfo de Luis Arce. Además mencionó que la entonces presidenta transitoria se encontraba debilitada por la corrupción y por la crisis económica social provocada por la pandemia. La autoridad explicó a título personal que la exmandataria incurrió en 13 vulneraciones a la Constitución Política del Estado al asumir el poder en noviembre de 2019 después de la renuncia de Evo Morales. Sin embargo, dejó en manos del Ministerio Público el análisis de si amplía o no el proceso o cita a declarar a otras personas. Actualmente se investiga la supuesta comisión de delitos, sedición y conspiración. El caso ya debería estar cerrado porque existe una persona que cometió 13 vulneraciones a la Constitución Política del Estado y a los reglamentos de debates de diputados y senadores. Esa señora se llama Janine Añez y cometió estos delitos en flagrancia porque no ha respetado las normas constitucionales de su sesión. Así fue como precisó. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Esto es Noticias el día. Le hago una pregunta y que Virginio lo ha dicho en algunas ocasiones, lo ha preguntado. ¿Janine Añez debe decir toda la verdad también de lo que ha sucedido? No, pero sin lugar a que Janine Añez debe asincerarse con el país y me gustaría también Shirley que intervenga ahí y debería decir su verdad y decir yo negocié con tal, yo hablé con Evo, no hablé con Evo, Murillo habló, no habló. O sea, asincerar esta situación porque los que estamos en el medio que es el pueblo queremos saber la verdad y no puede ser que vamos ya año y fracción, año y siete meses y hasta ahorita es picoteando. Se ha dado cuenta, Chunca, picoteando, sacándole a la verdad. Debería asincerarse la presidenta y decir bueno, esto pasó de verdad. Pero no solamente Janine Añez, sino todos quienes la acompañaron en su calidad de ministros y de dirigentes políticos. Yo creo que ha llegado la hora en que se muestra a la ciudadanía qué es lo que en realidad pasó. Yo dije y digo, como no se capituló, no se logró la capitulación definitiva del MAS en ese proceso, hubo un co-gobierno de parte de la señora Añez con el MAS. Mientras la señora Añez tenía la presidencia y algunos ministerios, a partir de viceministerios, direcciones y demás instancias del aparato estatal, se quedó el MAS. El gobierno ha co-gobernado con la señora Janine Añez. Ha estado dentro de su gestión. Podemos hacer una revisión de los más de cuatro, bueno, es muy difícil, cuatrocientos mil funcionarios públicos. Una mayoría de esos funcionarios públicos no fueron retirados, se mantuvieron en esos once meses de gestión de Janine Añez. Entonces, la señora Añez ahora tiene la oportunidad de decir la verdad en base a este video. Porque además tengo entendido que ha pedido que se la libere en función a ese video, indicando de que se está demostrando que no ha habido ningún golpe de Estado y no se ha cometido ningún tipo de ilegalidad. Uno. Dos. Por lo tanto, es el momento en que se diluciden las cosas y aquello que se ponía en duda como la actuación de la OEA, la salida a las calles de la gente, la propia renuncia de Evo, que se niegan a repetir eso, que abandonó el país junto con García Linera, en un avión mandado por el gobierno mexicano, con los ojos llorosos, despidiéndose de su búnker en el Chaparé. Y ya, está bien. Ahora, ahí está otra parte de la verdad que es fundamental. Y sí, la señora Añez tiene que decir todo lo que tenga que decir, pero también quiénes la acompañaron y cuál fue el proceso de negociación en esa transición difícil y complicada, pero que terminó siendo hablada, uno, por el Tribunal Constitucional, dos, por el propio Movimiento del Socialismo y todas las fuerzas políticas. Y claro, tienes razón, Agustín, acá, el Tribunal Supremo, el propio Tribunal Constitucional, la propia Policía, las Fuerzas Armadas, por lo menos quienes ya están en ese retiro pasivo, tienen que decir su verdad. No podemos quedarnos con esa sensación de insatisfacción o de verdades a medias, como esté el pueblo boliviano el día de hoy. Ahora, ahí se la paso a Shirley y después, Virginio, metele. Shirley, ¿qué pensás? Debe hablar, debe asincerarse. Bueno, no sé cómo está en el tema de comunicaciones la expresidenta, pero debe haber ese asinceramiento y decir qué pasó, con quién se habló, con quién se negoció, con quiénes eran los articuladores, los operadores. Yo creo que en realidad el informe que ha facilitado la Conferencia Episcopal y la Iglesia Católica ya es bastante sucinto. Pero si queremos sobreabundar, digamos, en la cronología de los hechos, también considero que un poco este silencio que han guardado algunos líderes de oposición trata de, o sea, genera como una especie de manto de sospecha, como si hubiera algo que se ha negociado y que aún los bolivianos no conocemos. Pero yo quiero decirlo con total claridad. Primero que nada, lo que se ha realizado al interior de la Universidad Católica y también con la Unión Europea, creo que ha sido muy beneficioso en momentos donde estábamos en una profunda polarización y desencuentro entre las fuerzas políticas. Qué bueno hubiera sido que en ese entonces tengamos, por ejemplo, una Defensoría del Pueblo que pueda trabajar como mediador o en este proceso de articulación y de reencuentro de las fuerzas políticas para darle una salida política a la crisis política que estábamos viviendo el año 2019. Pero claro está que no contamos con una Defensoría del Pueblo desde hace más de una década porque lamentablemente también es una institución que se la ha tomado como un botín político que responde al movimiento, al socialismo. Nosotros sabemos que la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en los conflictos de octubre del 2003, en la Guerra del Gas, ha cumplido un rol importante. Lamentablemente en ese entonces no existía una Defensoría del Pueblo, por tanto la Iglesia Católica y otros cuerpos diplomáticos han ejercido el rol de mediadores. En este proceso de mediación dentro de la Universidad Católica o de la Unión Europea no se ha negociado necesariamente ningún trabajo concreto de la pacificación. Porque yo aquí quiero decirlo con bastante claridad también, las leyes que se han emitido de pacificación del país, que justamente son la ley de convocatoria a elecciones y la ley de recomposición del órgano electoral, son leyes que se han trabajado al interior del Parlamento dentro de los márgenes institucionales. Por tanto, ese es un factor más que desmonta esta teoría conspirativa de un golpe de Estado. ¿Qué es lo que sí? Y aquí también lo voy a decir con mucha honestidad y que ustedes recordarán si empezamos a hacer un poquito de memoria histórica. ¿Qué es lo que sí en algún momento está a la radical del movimiento al socialismo y he vista particularmente expresada en los tres exministros? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.